Ya se ha estrenado la nueva temporada de Shingeki no Kyojin en Japón, y en este video hablaremos específicamente del Opening y Endming, por lo tanto no tendré spoiler. Hablemos de lo evidente, lo que mucha gente se dio cuenta, y es que el cambio, el cambio en el tono del Opening, nos da a entender el cambio también que tendremos en la serie. Nos vamos a alejar un poco del estilo bombástico, movido, y hasta cierto punto un poco más alegre que Wit Studio había impregnado en todos los fanáticos que se habían acostumbrado al Shinzo Bossa Sagejo, al Gure no Yumiya. Esos Openings que formaron parte importante de la franquicia nos presentaban el lado de la Legión de Reconocimiento, hay que entender que el tono de la serie ha cambiado a partir de ahora. Ahora nos sentaremos en el bando enemigo, en este bando de Marley, por lo tanto este Opening refleja el punto de vista del enemigo. De hecho, la escala de Grises nos da a entender de que el bien y el mal son cosas subjetivas, como ya exploramos o hemos visto en esta serie, no se declara del todo quien es bueno y quien es malo, simplemente existen puntos de vista. Y hasta este momento habíamos tenido el punto de vista de la Legión luchando por la libertad, por conocer la verdad de los titanes, por salir al mundo exterior. Bien, como vimos al final de la tercera temporada parte 2, Eren ha descubierto la verdad de su mundo y lo que se encuentra más allá del mar es el enemigo. ¿Pero quién es el enemigo? ¿Es un enemigo vacío? ¿Es un enemigo con motivos? ¿Qué es lo que esconde o cuál es la verdadera historia detrás de los titanes? Este Opening refleja ese punto de vista de Marley. Y ese punto de vista de Marley en este Opening se ve relacionado con Sieg Jaeger, ya que si ha leído el manga habrás identificado en el arte ciertas referencias y explicaciones que tendremos más adelante con respecto al poder del titán bestia. Seguramente te habrás dado cuenta que el titán bestia tiene algo parecido a la coordenada, puede transformar a otros celdianos en titanes y darles órdenes. De hecho, en este episodio premier, este que estrenó la temporada, vimos a Sieg transformando a muchos celdianos para ganar esta batalla, esta primera batalla de Marley en el fuerte de Slava contra la Alianza. Este Opening refleja la habilidad del titán bestia de Sieg, ya que habla acerca de cómo puede enviar el poder de los titanes a otros celdianos. Si no recuerdas bien, en la tercera temporada, Eren Kruger, el portador del Shingeki no Kyoin, el titán de ataque, le explica a Grisha Jaeger cómo el poder de los titanes une a los celdianos con algo invisible. De hecho, la coordenada tal cual que tiene Eren en su interior, que forma parte del titán fundador, es precisamente esta conexión, este punto donde los poderes titánicos convergen, que son representados con el nombre de caminos. Como los nueve caminos de los nueve poderes titánicos convergen en la coordenada, pero que a su vez, este camino no solo conecta a los que tienen un poder titánico, sino a todos los celdianos. Todos los que forman parte de esta raza de demonios llamada el Imperio Eldiano. Por eso, Marley es el bando enemigo. Marley quiere eliminar a esta raza de demonios, haciéndose con los nueve poderes titánicos. Este nuevo arco de Marley es una evolución de las ideas que comenzamos a explorar al final de la tercera temporada, parte 2, cuando vemos la vida de Grisha a través de los libros del sótano, el objetivo de la legión de reconocimiento, para conocer la verdad de su mundo. Ahí, se explica como un evento conocido como la Gran Guerra de los Titanes, provocado porque Eldia, es decir, los buenos o los que conocimos como los protagonistas, antes de ser los protagonistas, eran los malvados. Por lo tanto, Hajime Isayama, en este nuevo arco argumental y con esta nueva historia, nos va a presentar cómo se ve el punto de vista de los malos, pero ellos siendo los buenos. Esto quiere explicarnos que cada uno es el héroe de su propia historia. Por lo tanto, ellos no son malvados por motivos vacíos, sino que existe todo un trasfondo. ¿Cómo se ven los buenos siendo malos? ¿O por qué alguien querría eliminar a los buenos? Es así como exploramos este dilema en este arco argumental. Este opening refleja precisamente eso. Lo que vamos a ver en este arco argumental será el cómo los protagonistas ahora van a estar del otro lado. Del lado de los malvados, del lado de los guerreros, del lado de cómo se nos presentó a Reiner Bertoliani como malvados y como enemigos. Ahora, nuestros protagonistas y toda la historia que viene detrás de ellos va a ser invertida. Ellos, desde la perspectiva del resto del mundo y de la perspectiva de Marley, son los malvados, son los enemigos, son los demonios. Eren, Armin y toda la legión de reconocimiento ahora tomarán el papel de enemigos. Este opening fue realizado y dibujado enteramente por el director de la temporada. Por lo tanto, refleja su versión de cómo va a ser esta nueva entrega de Shingeki no Kyojin, que como ya explicamos pasó de Wit Studio de Tetsuro Araki a Studio Mapa. Por lo tanto, se nota mucho cómo se están guardando ciertas cosas, cómo mucho del contenido de esta nueva temporada va a ser sorpresa, desde que Eren no se ve por ningún lado. Esta es la visión del director que está intentando plasmar en esta nueva entrega a cargo de Mapa. La canción My Last Word, interpretada por Shinsei Kamate-chan, quienes ya habían participado antes en la serie interpretando el ending de la segunda temporada, Yugure no Tori, el ave al atardecer. El tono de la melodía es ambiguo, muy parecido a lo que ya explicábamos que va a ser el enfoque de esta temporada, presentando el punto de vista enemigo, no hay buenos ni malos. Esta canción tiene ese toque ambiguo extraño como entrando a un mundo desconocido, a una versión diferente y desconocida de Attack on Titan para muchos de los espectadores que únicamente siguen el anime. La verdad es que este opening sí dista mucho de lo que nos teníamos acostumbrados con Licked, Horizon y Rebo, pero como ya explicamos, el enfoque es distinto, este enfoque es un tanto más ambiguo o diferente. De hecho, este es el grupo favorito de Hajime y Sayama, Hajime y Sayama es fan de Shinsei Kamate-chan, por lo tanto el hecho de que ellos lo interpreten no es mera casualidad, no es mera elección del director, es el grupo favorito de Hajime y Sayama, por lo tanto su participación es realmente importante, la letra y todo tiene cierta inspiración de lo que el autor habrá intentado comunicarles a este grupo, que de verdad se les nota bastante bien participando en la serie. Si bien muchos querían otra vez a Rebo y a Licked, Horizon, el trabajo, a mi parecer, de Shinsei Kamate-chan es más que resaltable, tanto con este opening como con el ending que ya habíamos conocido. El ending sigue una línea similar, interpretado por Andu Junko, Shock es una canción que también tiene ese tono melancólico y complicado, de hecho, no vemos a Eren ni a ningún protagonista ni en el opening ni en el ending, como ya explicamos, tiene un tono distinto, esta es una versión diferente de Attack on Titan y las canciones y el arte lo reflejan totalmente. Tenemos como protagonista a Falco, ya que el opening estuvo centrado en el poder de Sieg, el ending está centrado en Falco, la nueva generación de guerreros, de Eldianos nacidos en Marley. Como ya dijimos, ese será un punto de vista diferente de la historia. ¿Cómo crece Rainer Bertolt Annie? ¿Qué es lo que lleva a estos niños a llevar un poder titánico y enfrentarse en una guerra cruel y complicada? Esta guerra que llevó a enfrentarse y a destruir los muros. El ending tiene muchísimo arte y muchísima metáfora con respecto a la conexión que existe entre todos los Eldianos a estos caminos. De hecho, podemos ver la silueta de Ymir Fritz, la fundadora de los Titanes, en su forma de pequeña niña. De hecho, si habrás prestado atención en la tercera temporada parte 2, se puede apreciar cómo Ymir Fritz es representada como una niña cuando se abre el libro que el papá de Grisha le enseña cuando explica por qué los Eldianos viven en guetos y por qué Marley es el que domina el mundo con los poderes titánicos. Podemos ver la silueta de Ymir Fritz, la fundadora, de la cual provienen todos los Eldianos. De hecho, en el tráiler ya la habíamos visto, este es Ymir la fundadora y en esta nueva temporada también llegaremos a explorar su pasado y cómo fue el verdadero origen de los Titanes, por lo que está estrechamente relacionado todo lo que ya habíamos visto con este nuevo ending que trata de mantener este misterio con respecto a la creación de los Titanes. Durante el final de la tercera temporada parte 2, se menciona cómo cualquiera puede ser dios o demonio. Eren Kruger habla acerca de la fundadora Ymir como una figura ambigua y difícil de poner en palabras porque fue la figura que marcó un antes y un después en su era. Al adquirir el poder de los nueve poderes titánicos y después dividir su alma en los nueve grandes Titanes, gran parte de toda la historia es moldeada por el poder de la fundadora, este poder que cayó en manos del rey Carl Fritz y que le borró la memoria a la humanidad, bueno, a los Eldianos y su pueblo, creando y levantando las tres murallas María, Rose y Sheena después de la gran guerra de los Titanes. Ymir posee el poder de manipular todos los Titanes y también de controlarlos y darles órdenes, no solo a los Titanes puros que rondan afuera del muro, sino también al poder absoluto con el cual se crearon las murallas hechas a base de colosales. Por lo tanto, gran parte del conflicto girará en torno a quien debe poseer y manipular este poder, el poder de la fundadora y de controlar a los Titanes, Marley. En este arco y en este primer episodio revela que al perder en la batalla de Shingansina han estado en una situación delicada, por lo que este poder de primigenio ya no puede ser ignorado. Ahora la batalla y la decisión será en manos de quien caer. Actualmente lo posee Eren, pero necesita un Titan de sangre real para poder manipular esta habilidad. De hecho, se puede representar estos caminos ya de mejor manera, estos caminos de la coordenada donde todos los poderes titánicos convergen, en esta silueta. Como ya explicamos, es muy artístico, son siluetas. De hecho, podemos compararlo con este frame que ya habíamos visto en el trailer, donde vemos esta parte ya más clara de cómo se ve la coordenada, de cómo se ve el poder de Ymir Fritz, este poder que es representado con ella levantando la mano y la corneta. Para los entendidos del manga, a los que estamos el día, que recibo mes a mes con gusto en este canal, se habrán dado cuenta de la importancia que tiene Falco Grise en este ending, no solo en este ending, sino también en los eventos finales del manga. Por favor, no spoileen a los Anime Only, pero este opening también es un regalo para aquellos que leemos el manga, ya que representa perfectamente lo que estamos viviendo con esta recta final de la historia de Attack on Titan. Ya para cerrar, este ending nos da a entender elementos y fragmentos del volumen 30. Actualmente estamos en el volumen 23 de adaptación, el capítulo 91, del cual recibió el nombre del primer episodio al otro lado del océano. Pero este ending enseña cosas del volumen 30 y también del manga 120, 121 y 122. De hecho, al cierre del episodio, vemos pequeños fragmentos y pistas del manga 123 que nos dice que Shingeki no Kyojin va a abarcar bastante. Sin duda, aún estamos a la espera de cuántos episodios van a ser al día de hoy, pero ha sido un deleite total.